Quiero hablar de este tema, me vas a permitir un momento. Madre mía, que baja, que baja. En la casa todo parece muy bonito, pero luego la realidad es distinta. Y la sociedad va de muy moderna. Y yo quiero dar un mensaje. Basta ya de discriminar a gente como Carlos, que si quiere ser chico, chica, chique, lo que le dé la gana. Si quiere ser mitad carbonara, mitad barbacoa, que lo sea. Y se le aplaude y se le acepta. Y viva las transexuales, viva las lesbianas, viva los gays, viva todo el puto mundo.